Tiene que todo el tiempo estar expuesta a superar obstáculos, a la presión, a la exigencia, a la superprofesionalización, a las redes, a la motivación. Y que desde hace un tiempo hemos escuchado, por suerte, cómo se han expresado a partir del dolor que tenía su cabeza o su alma. Bueno, hay tanto para hablar de esto, vamos a hacer lo mejor que podemos hacer, que es buscar al mejor. Y Marcelo Roffé, que es un pionero avanzado, ha besado, generoso además, porque un domingo a esta hora nos atiende este ratito en las 7.50. Saludo al psicólogo deportivo Marcelo Roffé, es un placer y muchas gracias, Marce. Saludos para vos, para Alejandro, para la audiencia, un placer. Muchas gracias. Ya después quiero que me cuentes un poco y que le cuentes a la gente todo lo que haces para poder convocarlos, ¿sí? Los talleres o presencial o por Zoom, lo que tengamos para ir contando. Pero en principio, cada vez que yo pienso que voy a hablar con vos o que quiero seguir un poco este tema, siempre pienso en cómo trabaja o cómo se gestionan las emociones de un deportista. Y si eso que acabo de decir, con el tiempo fueron cambiando, y te sumo algo más, si cambian también mucho según el deporte de alto rendimiento que practiquen. Mirá, está bueno para que la gente sepa que vos no podés seguir la carrera de psicología deportiva. Vos tenés que estudiar en la Universidad de Psicología, te podés llevar entre cuatro o seis años según la universidad y el ritmo que le imprimas, y después tenés dos años de especialidad en deporte. Bien. Entonces, una vez que ya tenés tu título de psicólogo y la especialidad, estás habilitado, digamos, para trabajar en el ámbito del deporte. Ok. Qué es lo que nosotros hacemos, como bien describiste en la introducción, alivianar esas almas y esos cuerpos, porque al final la mente y el cuerpo van de la mano, de esos deportistas de élite que primero son seres humanos y después son deportistas. Y, bueno, tratar de ayudarlos para que se suelten, para que puedan dar su mejor versión y, digamos, que se puedan librar de las ataduras que implica la mirada del otro, el qué dirán, esa exigencia extrema que el deportista de élite tiene, que no se puede equivocar, que todo le tiene que salir perfecto. Y, como alguna vez dijo Ginóbil, y no prepararlos para la derrota, porque se pierde mucho más de lo que se gana. Y, bueno, y desarrollar en ellos y en ellas una mentalidad ganadora, una fortaleza mental para poder enfrentar situaciones de la competencia que muchas veces son adversas. Ahora, uno piensa, Marcelo, que cada vez que escuchamos más estas historias como si fuera algo nuevo. Y yo me acuerdo, porque te voy a citar a dos o tres deportistas de altísimo nivel de diferentes disciplinas, pero empiezo por uno para continuar con esto. Quizá de lo más exquisito y grandioso en el top ten, sin lugar a dudas, como Andre Agassi. Cuando él escribe su libro, en un momento hablaba de, odiaba el tenis y todo el mandato que había tenido, y hubo dos palabras que él ya, cuando jugaba al tenis, sentía que era ansiedad y depresión. Y lo cuenta en su libro. O sea que estas cosas son muy de antes, muy de siempre, vos me dirás, pero ahora parece que fueran como más nuevas. Y no es así. Mirá, en mi caso, hace 30 años que estoy en el alto rendimiento deportivo. Y como vos bien dijiste, soy uno de los pioneros. Pero, por ejemplo, me acuerdo que Lendl tuvo que recurrir a un psicólogo para ser número uno, porque cuando estaba muy cerca, como que fallaba, se le torcía el brazo en momentos claves. Bueno, después lo que vos decís de Agassi, por hablar de tenis, después Diokovic también recurrió a ayuda psicológica. Sí, pero que ahora un Diokovic inlocuente parece que estuviera como más blanqueado, porque antes eras un loco si ibas al psicólogo. Claro, antes no era muy común, o no se contaba. No se contaba, y no era tan común, y no había tantos psicólogos especializados, creo yo, que dieran respuestas. Hace poco Terri Henry dijo que él se guardaba todo y que no sabía pedir ayuda y que sufrió mucho, que sufrió depresión y tal. Pero bueno, mirá, tenemos casos de depresión que todo esto que lo digan los protagonistas a nosotros nos sirve para darle visibilidad a lo que hacemos, digamos, que es ayudar a los deportistas. Lo dijo Iniesta, ¿no? Iniesta lo dijo. Iniesta de la depresión que tuvo, lo dijo Jean-Louis Buffon. Iniesta me acuerdo que decía, yo era campeón del mundo en 2010, ¿no? Cuando España le gana a Holanda, y yo no disfrutaba, o sea, yo llegué a no disfrutar el sentimiento que tenía era o no tener, se te va la pasión, todo es como un miedo, te lesionás, justamente porque está la cabeza rota. Bueno, Iniesta, lo que él manifestó públicamente es que se le juntaron dos cosas, la muerte de su amigo, que jugaba en Sevilla, y haber ganado todo con Barcelona, que siempre te deja un vacío, ¿no? Claro. Esas dos cosas lo llevaron a la depresión. Che, qué bueno lo que dijiste, haberlo ganado todo después te deja un vacío, es fuerte. Sí, es fuerte, pero es el veneno del éxito. De hecho, hay un documental que se llama El peso del oro, que lo ideó y lo filmó Phelps, el nadador, que ganó ocho medallas, que se puede ver, está en inglés, pero se puede ver, es un documental, y habla de la cantidad de gente que tuvo problemas de salud mental después de un juego olímpico, o sea, de caer en depresión o de intentar suicidarse o de suicidarse y ya no están en este mundo. Nosotros, por eso, el último libro que sacamos, yo soy el presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Psicología de la Actividad Física y del Deporte, que aglutina 15 países. En fines de noviembre, en principios de diciembre, hicimos en Argentina un congreso que vinieron más de 200 personas de todo el mundo y conferencistas, y ahí lanzamos un libro que se llama Salud Mental en el Deporte, ¿no? Los aportes actuales de la psicología. Y bueno, y tocamos todos estos temas. También está el de Simón Biles. Sí, que corría contra mis fantasmas, decías. Con todo lo que sufrió con el médico abusador y que se bajó de los Juegos Olímpicos. Para que no sepa, Simón Biles, perdón, Marcelo, con Marcelo Rofés estamos charlando, atleta norteamericana, ella decía corro contra mis fantasmas en Tokio. Sí, gimnasta. Este se retira de cuando iba camino a tener que darse con todos los oros. Corro contra mis fantasmas, fue una frase que no me la vio olvidar más. Y después también fue una de las que dio testimonio en la investigación al médico de la Asociación de Gimnastas de Estados Unidos. El tipo por abuso fue encarcelado, le dieron 8 millones de años. Pero más de 300 casos de abuso a las nenas gimnastas, entre las que estaba justamente Simón Biles. Perdón, te corté como para contar un poco eso. No, 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 está perfecto, terrible. Terrible. Después, Naomi Osaka, una tenista que se bajó de Roland Garros porque no quería ir a la conferencia de prensa. Y la obligaban los sponsors, seguramente. Exactamente. Bueno, después tenemos, sin caer en ese extremo, bueno, el Dibu Martín estuvo a punto de dejar la carrera de arquero porque no le iba a ir bien y cayó en un pozo. Y a partir de ahí empezó a trabajar con un psicólogo que para él es clave y cada vez que puede lo dice. Y después del Mundial aumentaron las consultas en psicología deportiva por la visibilidad que él le dio, ¿no? Después tenemos Ricky Rubio, el jugador de básquet español que estaba en la NBA que también nunca pudo asumir y asimilar la muerte de su joven madre. Sí. Ahora, Marcelo, esto no es nuevo. La presión, yo entiendo que cada vez es peor porque las redes, porque los medios... Cada vez es peor porque hay más dinero en juego, ¿no? Y hay más anónimos, más haters y, digamos, antes no había un plano... Este es un tema que yo expuse en un congreso español de psicología y deporte en Zaragoza hace cinco años, que es cómo afecta la cabeza de los entrenadores y los deportistas las redes sociales. Y antes vos había un deportista y no tenías cómo comunicarse. Hoy, digamos, lo que Bill Jungham, el filósofo, dice que lo que antes era el amén de la iglesia hoy es el me gusta de las redes sociales como para mostrar lo enfermo que estamos, ¿no? y este fundamentalismo. Bueno, ahí es donde aparecen los haters que hicieron retirar a una nadadora como Piñatelo, ¿no? Sí, Delfina. Delfina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esos haters anónimos, odiadores que te dicen fracasados, pero que los fracasados son ellos. Claro, ahora, si vos antes lo veías también, ¿cuál es la diferencia que observás? Esto de la exposición y de las redes, esto es lo que más observás, pero el, a ver, quiero decirlo exactamente, ¿lo que experimentan es lo mismo o hoy la cabeza está diferente? ¿El cuerpo, el alma, lo que vos notás? No, a ver, presiones hubo siempre, como vos bien decís, siempre. El alto rendimiento es muy difícil porque no es para cualquiera, porque tiene otra lógica y porque hay que decidir rápido y bien. Podés decidir rápido y lento, no servís. Decís eh, bien, pero no rápido y tampoco servís. Entonces, es muy difícil el alto rendimiento, es para una elite de la elite. Ah, sí. En ese sentido, siempre fue difícil, por ejemplo, yo trabajo en la Selección Colombia de Fútbol con Néstor Lorenzo, siempre fue difícil, por ejemplo, representar al país, en cualquier deporte, ¿no? Porque vos sentís la mochila de todo el, en la espalda de todo el país, ¿no? Le pasó a Messi un montón de años, hasta que Scaloni logró armar una estructura que le permita, digamos, alivianar esa presión, una estructura que lo contuviera. Pero, ¿qué pasa? Porque yo, por ejemplo, siento que a Julián Álvarez esa camiseta no le ha pesado y ya ganó todo con 23 años. ¿Hay cabezas que funcionan distinto? ¿Hay que ser un poco inconsciente? ¿Qué decís vos? Sí, hay cabezas que funcionan distinto. Julián Álvarez tuvo la exigencia de Gallardo, que es altísima en River. Y bueno, no es que jugó 10 partidos como Barco en la primera de Boca y ya fue vendido. Él estuvo como 2 o 3 años en River. Entonces, ya viajó a Europa. No quiere decir que Barco ahora no lo pueda hacer bien porque es crack. pero ya viajó a otra edad más maduro, más curtido, ¿no? Y con un mundial encima que empezó como suplente y terminó como titular como Enzo Fernández y Macaliste. Y terminaron siendo decisivos los tres. Entonces, yo creo que las presiones estuvieron siempre, siempre del entorno. Tenemos un test de las presiones del entorno, de la gente, de los resultados, la exigencia es muy alta, poder demostrar para lo que te preparaste por ahí cuatro años ahora que vienen los Juegos Olímpicos y tu competencia dura 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Entonces, es muy duro, es muy duro. Pero, a eso hay que sumarle una presión nueva que es esta de las redes sociales que, por ejemplo, Higuaín fue martirizado por haber errado un gol en una final, ¿no? Y hicieron bullying mediático que es lo que llamamos grooming. Marcelo, quería preguntarte si has tenido ocasión de poder avizorar el proyecto del gobierno sobre, que estará en sesiones extraordinarias, si es que da el tiempo a poder conversarlo entre los diputados y senadores sobre las modificaciones que propone el Ejecutivo sobre la salud mental. Sobre todo, me parece que hay una que es bastante polémica y que seguramente va a traer algún tipo de consecuencias si no es que se trata concienzudamente. No sé si has tenido oportunidad de entrar en esto. La verdad que no, la verdad que no, que me estoy enterando por vos. Sí, me gustaría charlarlo dándotelo a conocer, ahora en un minuto tenemos el informativo de la radio, pero estaba leyendo el articulado y estaba manifestando en habilitar a los jueces a facilitar la internación de personas con alguna afección del tipo que estamos hablando y eliminar la prohibición de crear en nuevos lugares el proyecto utiliza una palabra muy fuerte como la participación de organismos especializados y asociaciones civiles en el órgano de revisión que no solo dependería del profesional la internación sino que tiene que estar avalado por un juez. Ese es uno de los cambios que se propone el articulado que fue enviado al Congreso Nacional. Sí, mirá la verdad que tendría que procesarlo un poco más yo aparte de psicólogo del deporte soy psicólogo clínico esto es más del campo clínico que del campo deportivo pero bueno tuvimos el ejemplo de Chano y hay muchos ejemplos así es un tema muy delicado el de la salud mental como para tomarlo por ahí no sería serio de mi parte tomarlo así ligeramente pero te agradezco digamos la información y prometo investigarlo Bueno, bueno sí, sí porque nos preocupaba bastante por esas modificaciones que supuestamente hay que hacer Marcelo ¿qué cosas o aspectos no vemos habitualmente de los deportistas quienes trabajamos desde algún costado ¿no? en el mundo medio del deporte y debemos considerar o estar atentos o si vos tenés viste algún alguien conocido que es un deportista y quiero que me digas si debo hacer la diferenciación entre alto rendimiento o no y tengo que considerar antes antes que nada y ver aunque no se note Mira Viviana yo creo que vos lo ves no sé me parece que la mayoría de los periodistas no pero que son seres humanos primero o sea ese sería el punto principal que son seres humanos la otra vez hace un tiempo un jugador de primera división de LID me dice lo que le dijo el entrenador el entrenador le dijo mira te veo bien estás entrenando bien pero no te voy a poner entonces el jugador le dijo pero ¿por qué? ¿por qué? dijo porque la gente no te quiere entonces quedo mal yo entonces a mí me parece que no puedo creerlo un entrenador de LID no puede digamos tratar a una persona así olvídate que es jugador de lo que sea ¿entendés? sí, sí, sí que poca capacidad de liderazgo frente a sus dirigidos ¿no? total que pésimo ejemplo ¿viste? no, y el jugador llegó me acuerdo a la sesión fue hace un tiempo llegó arruinado con la confianza la competencia entre por ejemplo dos arqueritos dos laterales derechos cuando se están matando entre comillas por el mismo puesto ¿también es cruel o a veces es menos de lo que uno cree entre los propios participantes del juego? no, es cruel es cruel porque el fútbol es un deporte de equipo pero también tiene un aspecto muy individual o sea eso vos lo ves en las pruebas cuando los chicos van ay me voy a probar para quedar en tal lugar en tal lugar todos juegan para ellos mismos pero después en el día a día también hay muchos sálvese quien pueda es difícil a ver hay un líder cada 10 entrenadores ese líder construye equipo y ese equipo tiene valores y nociones de el todo es más importante que las partes pero después los otros 9 el otro 90% el grupo y el entrenador no es líder es jefe entonces ahí es donde más hay digamos esto de de competencia insana etc yo me acuerdo cuando empecé en Ferro que siempre le estoy agradecido porque empecé ahí en Juveniles con Miguel Ángel Tojo y el profe Coan en cuarta edición en el año 95 yo me acuerdo cuando hice un test que se llama sociograma que está en mi primer libro con la cabeza de Chapelota y todos tienen que valorar del 1 al 20 a los compañeros y a sí mismo en la parte afectiva y en la parte profesional o sea técnica y los dos arqueros que aparentemente se llevaban bárbaros se pusieron los dos 2 y 3 de 0 al 20 sí nada y bueno esa es la fueron sinceros sí 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 pero lo que sentían la realidad que marcaba es que no se podían ni ver claro tal cual tal cual tal cual escribiste muchos libros sí algunos son para colegas y otros para gente como yo que está está interesada en cosas tengo el info encima recomendame uno ya para leer mañana y bueno este es salud mental y deporte te puede interesar por todos los temas lo hicimos con la Federación Española de Psicología del Deporte y tiene 30 profesionales con 16 temas muy buenos pero después el partido mental en 400 frases y 45 temas también gustó mucho después formando al líder de un equipo también gustó mucho mi hijo el campeón las presiones de los padres y el entorno es un tema tremendo 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 porque los padres arruinan a los hijos y a las hijas aún diciendo yo lo amo yo lo amo pero lo arruina así que yo te puedo dar un whatsapp mi hijo todavía está de vacaciones pero te doy whatsapp y él vende los libros no es que no es que vea no es que vea la librería hay algunos que se consiguen en librería pero otros no porque los empezamos a sacar autogestivos y tampoco la editorial que me publicó es digamos primera línea que lo conseguís en cualquier librería entonces te paso el whatsapp cuando quieras bien ahora lo que vas a hacer y con esto si tengo que terminar porque tengo el info encima y perdón que ya me pasé el 22 de febrero haces un tema pero no nos da el tiempo y después del retiro una masterclass dirigido a bueno no dirigido a deportistas porque tenemos un libro publicado ese es otro libro con una investigación a 130 deportistas por el vacío que implica el retirarse muchos caen en adicciones etcétera y es durísimo cuando se pincha la burbuja entonces bueno es para deportistas futuros retirados deportistas que ya se retiraron o están discontinuados pero también para cualquier profesional del ámbito del deporte te doy los dos teléfonos y ya te libero para el informativo y ahora lo ahora lo subo a las redes también dale los teléfonos anoto para libros 11 22 75 33 55 repito 11 22 75 33 55 para adquirir libros y llegan a todo el país bien y los envía Tobías bueno y tengo más de 20 libros publicados sí y para la masterclass sobre el retiro más 54 93 884 55 1576 este es un poquito más largo este es un poquito más largo te lo repito más 54 9 38 84 55 15 76 Gustavo bien eso para la masterclass que es por Zoom y que es económica bien y después del retiro que uno de los temas que tanto nos apasiona me quedé sin tiempo para seguir con tanto con tanto pero siempre habrá un motivo y un momento para cruzarnos para hablar de esta de esto que nos motiva de esto de superar obstáculos de esta presión con la que convivimos con la que convive el deportista de las exigencias que nos ponen y nos ponemos así que vaya si no es interesante hablar con vos que sos un número uno en esto gracias Marcelo Rofe un abrazo y gracias por atendernos un domingo hasta ahora no la número uno sos vos Viliana saludos a Alejandro y para mí fue un placer gracias que termine bien el domingo vos también muchas gracias bueno con la gentileza nos mejoró este momentito la verdad perdona el servicio informativo siento que hablamos un minuto pero no hablamos como 20 es un montón bueno vamos a las noticias el servicio informativo de las 7.50 y volvemos AM750 AM750